¿Qué tal, Manuel? Buenos días, buenos días a todo el Perú. Así es, después de un largo trabajo, el personal policial del departamento de alta montaña de Chiclayo lograron rescatar a siete cadáveres, tres de sexo femenino y cuatro de sexo masculino, perdón, ocho cadáveres. Tras la caída de una minivan de un abismo de cien metros en el sector del Tingo, pues el vehículo minivan de placa M5X340 de la empresa comercial Torres, lamentablemente pues cayó, digamos, a este abismo cuando se desplazaba desde la región San Martín a la ciudad de Jaén. Hasta el momento, Manuel, no se ha logrado todavía identificar los nombres de las personas que lamentablemente fallecieron producto pues de este accidente de tránsito. Lo que sí se ha identificado ya es a los heridos, muchos de ellos fueron inicialmente pues atendidos en el puesto de salud de Pedro Ruiz Gallo. Luego han sido trasladados al hospital Virgen de Fátima de la ciudad de Chachapoyas, donde se encuentran con pronóstico reservado. Según fuentes policiales, habría sido el exceso de velocidad el causante de esta desgracia que ateñó de sangre nuevamente a la carretera Fernando Belón de Terri, a la altura de las localidades Pedro Ruiz y Bagua Grande. Se espera, sin embargo, el trabajo de la policía y el Ministerio Público para que se termine de investigar o de identificar, perdón, a las personas que lamentablemente viajaban pues en esta combi. Esa es la información que tenemos, Manuel, actualizada a esta hora de la mañana desde la región de Macena. Gracias, Gilmer. Lamentable realmente esta información y el hecho que conmueve a los pobladores de Amazonas. ¡Gracias! ¡Gracias!